Gracias porque tú has sido bueno con nosotros hasta el día de hoy, no nos has dejado, has permanecido fiel, eres justo, eres amoroso, eres misericordioso, día con día manifiestas tu gracia y tu misericordia para nuestras vidas y este día no es la excepción Señor, por lo tanto con gratitud de nuestro corazón te decimos Señor gracias, gracias por lo que tú haces por lo que tú estás haciendo y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas y en esta casa Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra siempre Señor y ahora disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, el consejo, la instrucción que tú tienes para nosotros Señor y queremos estar atentos sin ninguna distracción Señor, sin nada en nuestra mente que no sea escuchar el consejo de tu palabra habla a nuestro corazón, abre los ojos de nuestro entendimiento y que esta palabra pueda traer luz a nuestra alma y a nuestro corazón Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén y amén quiero compartir con ustedes en la serie que hemos venido desarrollando que Dios puso en nuestro corazón un camino más excelente hemos venido tratando temas relacionados con esta serie acerca de la fidelidad a Dios, acerca de vivir la vida en el espíritu para no vivir una vida en la carne que son caminos por los cuales los hijos de Dios debemos transitar y el día de hoy el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón pues también es otro camino por el cual los hijos de Dios debemos transitar por él ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? a ver levanten la mano, diga yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios por lo cual tenemos la responsabilidad de transitar por los caminos del Señor el día de ayer precisamente en la reunión de varones escuché una ilustración que se me hizo muy interesante y muy práctica la palabra de Dios así es, es práctica, no es nada complicada, a veces nosotros hacemos complicada la palabra pero si somos observadores todos los mensajes que Jesús en su ministerio, él estuvo hablando, él estuvo desarrollando son mensajes muy claros y muy sencillos no son nada complicados ¿verdad? no son nada que ningún ser humano podamos no entenderlo todo es muy claro, todo es muy sencillo y así debemos predicar la palabra de manera clara, de manera sencilla viene a mi mente una experiencia que luego nos compartió el Pastor Chuyo Olivares, nuestro Pastor cuando él estaba estudiando en el Instituto Bíblico, uno de sus maestros tratando de rebuscar palabras y tratando así como de apantallar a la gente y de sorprenderla, les dijo el maestro que se presentó en el salón de clases, bueno alumnos el día de hoy les voy a enseñar la clase se llama la tabernaculización del paracletos en el homo sapiens y la gente, los alumnos se quedaron así como de que nos estás hablando y eso con que se come ¿verdad? no es otra cosa más que la habitación del Espíritu Santo en la vida de las personas, en la vida de los hijos de Dios pero como luego hay quienes tratan con palabras mucho, muy rebuscadas tratan de apantallar a la gente que a la hora de la hora no dice nada entonces no, nosotros, si ustedes son observadores y ustedes les gusta por ahí monitorear algunas de nuestras casas de oración ustedes se van a dar cuenta que todos nosotros como pastores tenemos un compromiso de predicar primero la sana doctrina y predicarla en su contexto adecuado sin quitar ni poner pero también tenemos la responsabilidad de predicarla de manera sencilla y clara sin ninguna ambigüedad así que este tema como todos los temas que tratamos en esta congregación son temas de la vida cristiana práctica imagínese usted que yo les digo les voy a enseñar acerca de la última y más tremenda revelación que acabo de recibir ya se descubrió el quinto jinete del apocalipsis y de que me sirve a mí saber acerca de los cuatro o de los cinco jinetes del apocalipsis si no se resolver algún asunto, algún conflicto en la familia con la esposa o con los hijos porque a veces hay una ocasión alguien que ya no está en esta congregación me dijo ya me voy porque aquí no están predicando mensajes escatológicos y profundos miren podemos predicar mensajes escatológicos mensajes teológicos con mucha teología valga la redundancia pero y es bueno conocer la teología es bueno conocer la escatología que habla de los acontecimientos finales pero de que me sirve a mí conocer toda la teología que hay que conocerla repito hay que estudiar pero no en un lugar como este de manera pública más bien eso se estudia en un salón de clases entonces de que nos sirve predicar ese tipo de mensajes si no nos enfocamos en la predicación de la palabra que es clara, que es sencilla y que nos ayuda a resolver las situaciones difíciles de la vida cristiana práctica de que nos sirve entonces todos los mensajes que usted escuche desde este lugar serán primordialmente serán mensajes que tienen que ver con la vida cristiana práctica como lo desarrolló Jesús en su ministerio Jesús iba con la prostituta que le llevaron ahí y le dijeron Señor descubrimos esta mujer en el mero acto del adulterio y la ley dice que a tales mujeres hay que apedrearlas Jesús que todo lo sabe vio el corazón arrepentido de la mujer y ese día esa mujer fue perdonada por Jesús y sus acusadores pues se fueron porque Jesús los confrontó y les dijo el que esté libre de culpa lance la primera piedra y así como Jesús se presentó o mejor dicho le trajeron a esta mujer y la absolvió de todos sus pecados así mismo también una ocasión se presentó con la samaritana y hablándole de manera muy simple y muy sencilla dame de beber Señor pero y ya Jesús le dice yo soy el agua de vida pues dame de esa agua para ya no tener necesidad de venir a sacar a este pozo y le da una enseñanza ahí entonces ese es el punto mis hermanos que aprendamos a recibir la palabra de manera clara de manera sencilla pero aplicada también hay que aplicarla aunque son mensajes de la vida cristiana práctica pues hay que aplicarlos porque tampoco de nada sirve que se escuche un mensaje mensaje de la vida cristiana práctica y no aplicarlo verdad hay que ser oidores y hacedores de la palabra estamos de acuerdo en eso bueno ahora si entonces estamos listos para recibir el mensaje yo les decía que el día de ayer escuché una ilustración que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy cuando las llantas de un vehículo necesitan ser alineadas y balanceadas cuando ya perdieron su alineación y su balanceo que es lo que sucede inmediatamente surgen algunas señales que son muy claras por ejemplo una de las primeras señales que usted recibe cuando su auto ya necesite alineación y balanceo es el desgaste de las llantas si o no se desgastan de adentro, de afuera y algo está pasando otra de esas señales es que si usted suelta el volante ese auto ya no va a caminar en línea recta que es lo que le pasa a un auto que le falta alineación y balanceo o se va al lado derecho o se va al lado izquierdo y la pregunta es ¿por qué se desalinean las ruedas de un auto? yo no soy conocedor de la mecánica ni conozco nada entonces pero ahorita como ya todo lo encontramos en el internet pues me fui a investigar un poquito ¿por qué se desalinean y se desbalancean las llantas? la respuesta es muy simple porque con el tiempo poco a poco esas llantas se van saliendo del eje del eje que las sostiene y que las mantiene de manera derecha se van saliendo poco a poco bueno es muy similar lo que sucede con nuestra vida cristiana nos vamos desalineando poco a poco cuando nos vamos apartando del eje de la palabra de Dios cuando nos vamos desalineando y desbalanceando entonces una vez que nos vamos apartando de la vida de la vida cristiana de la palabra de Dios nuestra vida entonces ya no empieza a caminar en línea recta de repente cuando menos lo pensamos ya estamos teniendo una muy ligera desviación hacia lo que sea que puede ser las cosas de este mundo o alguna otra cosa alguna situación en nuestra vida que luego nos viene y que son situaciones en nuestra vida que nos van desalineando nos van desbalanceando por cierto en la cuestión del balance yo les decía hace un momento basta que ustedes escuchen algunas de las predicaciones de nuestros pastores en las diferentes casas de oración alrededor del mundo pero también hay que tener cuidado en discernir la palabra porque también hay mucho hay mucho que se está que está saliendo en las redes sociales que no todo es sana doctrina no todo es doctrina balanceada enseñanza balanceada pero como usted y yo tenemos el Espíritu Santo dice la Biblia que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda la verdad pero entonces cuando nos vamos separando un poquito del eje de la palabra entonces nos vamos desalineando e inmediatamente después surgen las señales en nuestra vida cristiana señales que hablan de que una persona ya se desconectó de la palabra del eje de la palabra deja de orar deja de leer la Biblia algunos otros dejan de congregarse algunos otros en algunos otros se manifiesta el desánimo etcétera bueno algo muy parecido estaba sucediendo con los cristianos de la iglesia en Corinto estos cristianos de la iglesia en Corinto cuando usted usted lee así abuelo de pájaro las dos cartas la primera y la segunda carta de Pablo a los corintios usted se va a dar cuenta que estas dos cartas son cartas principalmente correctivas correctivas de que de la sana enseñanza pero también correctivas Pablo los llamaba a corregir la vida cristiana ¿por qué? porque los cristianos de la iglesia en Corinto empezaron con muchos desórdenes de pronto ya había adulterio se soportaba el adulterio dentro de la andaba por ahí un hombre que era estaba teniendo relaciones con la madrastra o la esposa de su papá etcétera y luego los hermanos se andaban dividiendo había diferentes partidos ahí diferentes grupos que estaba provocando división dentro de la iglesia de pronto algunos hermanos empezaron a dividirse y Pablo les escribe para alinearlos al eje de la palabra entonces estos cristianos de la iglesia en Corinto estaban mostrando un fluir de los dones espirituales pero les hacía falta un ingrediente muy importante que Pablo les dice que era el amor entonces Pablo repito empieza a alinearlos y empieza a balancearlos en el consejo de Dios y en primera de Corintios capítulo 12 versículo 31 que es el texto que hemos estado usando para desarrollar esta serie dice Pablo ahí está bien procuren los dones deseen los dones los dones mejores mas yo os muestro un camino mas excelente la intención de Pablo cuando les dice esta frase está bien que estén deseando los dones espirituales está bien que fluyan pero yo les quiero mostrar un camino que está por encima de la aplicación de esos dones y hemos venido hablando y hemos venido diciendo que debemos entender la palabra camino no como una senda no como un lugar que nos lleva a un destino sino mas bien debemos entenderlo como la conducta del cristiano como el proceder de un cristiano que debe de ser mucho mas excelente y dijimos tambien que la palabra excelencia significa estar por encima de lo ordinario nuestra vida cristiana en su conducta debe demostrar algo por encima de lo ordinario lo que todos hacemos una conducta ejemplar una manera de pensar de acuerdo al pensamiento de Dios entonces un proceder en nuestra vida cristiana aquí dentro de la congregación en la familia con la esposa con los hijos en el trabajo un proceder que hable de un verdadero hijo de Dios de eso se trata cuando hablamos de un camino mas excelente una vida un estilo de vida mas elevado una vida cristiana por encima de lo ordinario o por encima de procurar los dones mejores es bueno hacer uso de los dones pero sin la falta del amor así que Pablo está tratando de alinear a los cristianos y esto lo confirma cuando les escriben el capítulo 13 en los primeros tres o cuatro versículos él les dice si hablan en lenguas que bueno que hablen en lenguas si profetizan que bueno que profeticen si entienden los misterios de Dios que bueno que los entienden si tienen toda la fe para repartir todos los bienes a los pobres que bueno que tienen todos esos dones y fluyen en ellos pero si no hay amor dice Pablo de nada sirve nada somos entonces y aquí está el balance precisamente es bueno ejercer los dones Dios nos ha dado dones a todos y cada uno de nosotros tú no puedes decir a mí no me han dado Dios no me ha dado un don Dios nos da dones para que esos dones no los guardemos sino que los usemos si así que tú tienes un don el hermano tiene otro don los hermanos acá tienen otro don que vamos a hacer con esos dones usarlos usarlos para la sana edificación de la iglesia pero si hacemos uso de esos dones para llamar la atención o para sentirnos o pensar de nosotros mismos que somos la última coca del desierto pues ya ya estamos desalineándonos ya no estamos en el balance adecuado entonces Pablo les está tratando de decir a los a los corintios está bien que usen los dones ejerzan los dones pero si lo hacen sin amor de nada les va a servir en otras palabras alguien puede tener dones y esos dones ser muy espectaculares o muy llamativos pero si no tiene amor no está balanceado no está bien alineado con el consejo de Dios por eso es que Pablo dice nada somos de nada me sirve entonces si se entiende bien el principio de lo que Pablo está enseñando si se entiende ok la semana pasada hablamos de que ser fieles a Dios es transitar por un camino más excelente ninguno de los que estamos aquí nacimos siendo fieles a Dios verdad que no alguien nació siendo fiel a Dios díganos como le hizo no la fidelidad a Dios es una de las virtudes que se va desarrollando poco a poco en la medida que vamos conociendo cada vez más al Señor y una vez que conocemos cada vez más al Señor pues entonces vamos tratando de ser cada vez más fieles al Señor bueno ese es un camino muy excelente por el cual todos los cristianos por eso hace un momento les pregunté ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? bueno todos los que están aquí hijos de Dios bueno todos los hijos de Dios debemos transitar por ese camino ¿cuál camino? el camino de la fidelidad a Dios no hay vuelta de hoja hay que ser fieles a Dios dijimos que si Dios es fiel con nosotros que así lo es si Dios es fiel con nosotros ¿por qué nosotros no serle fiel a Dios? sin duda uno de los pecados que ha dañado no solamente familias ha destruido hogares inclusive ha destruido los hogares ha destruido ministros y ministerios ha sido precisamente la falta de fidelidad que también se entiende como lealtad cuando un cuando un un varón casado defrauda a su esposa teniendo relaciones con otra mujer que no es su esposa está cometiendo un pecado que se llama el pecado de adulterio y el adulterio es falta de lealtad de lealtad a la esposa primero a Dios porque Dios aborrece el adulterio Dios aborrece el divorcio y entonces nuestra primera falta de de fidelidad de lealtad esa sea con Dios pero también el hombre casado la mujer casada que comete adulterio defrauda a la esposa y defrauda a los hijos y si se decía cristiano pues defrauda a la iglesia verdad entonces este es uno de los pecados que más daño han estado haciendo en la vida de las familias en la vida de los ministros por eso hay que cuidarnos mucho que es lo que vemos que es lo que vemos se acuerda usted alguna ocasión la biblia lo narra cuando había una mujer la esposa de Potifar que era el general del faraón por allá del ejército dice que esta mujer todos los días asediaba y perseguía a José que dicho sea de paso dice también la biblia que era de muy buena apariencia el hombre era guapo se veía bien entonces esta mujer vio que podía sacar algún provecho de él pero el asunto es que lo que ella no sabía es que José era fiel y leal a Dios y no solamente fiel y leal a Dios sino también al comandante de faraón a Potifar y José reprende a la mujer y le dice mira en este en este en este palacio el Potifar no me ha reservado absolutamente nada yo puedo llegar a este lugar puedo llegar a aquel otro lugar puedo hacer esto aquí puedo hacer esto aquello lo único que Potifar me reservó fue fuiste tú como su mujer entonces cuando esta mujer empieza a tratar de asediarlo que crees que hizo José corrió huyó eso es lo que tenemos que hacer nosotros los varones cuando se presenta la tentación correr corre corre por tu vida que tenemos que hacer correr por nuestra vida porque la falta de fidelidad y lealtad es lo que ha llevado a fracasar a muchos en este tiempo si y este asunto es muy serio el asunto de la fidelidad porque repito es algo que ha estado destruyendo no solamente familias sino ministerios completos que significa la palabra fiel y vamos a entrar aquí en el tema fiel es un término que cuando vamos a su traducción por eso es importante que cuando usted está estudiando la biblia meditando en la biblia vaya usted a sus herramientas que tiene por ahí y empiece a buscar nosotros tratamos de hacer lo posible aquí para compartirle a usted significados pero también usted lo puede hacer este término fiel entonces cuando vamos a su traducción nos presenta así de entrada de entrada ya nos presenta un gran desafío a través de un estándar muy elevado que demanda su traducción en la vida cristiana pero el hecho de que implique un estándar muy elevado de vivir no significa que ser fiel sea una virtud que no podamos desarrollar yo pregunto se puede ser fiel en medio de este mundo en el que nos tocó vivir si o no si, si se puede si se puede siendo fieles a Dios se requiere tener convicciones cristianas muy bien definidas convicciones cristianas muy bien definidas esas convicciones cristianas las vamos desarrollando cuando vamos conociendo la Biblia cuando vamos conociendo el pensamiento de Dios lo que Dios dice acerca de la familia lo que Dios dice acerca de las autoridades lo que Dios dice acerca de las comunidades cristianas eso nos va ayudando a desarrollar convicciones cristianas que nos ayudan a desarrollar la determinación de ser fieles a Dios hay que determinarlo en nuestro corazón bueno que significa la palabra fiel yo dije que es un gran desafío la traducción porque nos pone un estándar muy alto de vivir cristianamente primero ser fiel significa anoten ahí los que están anotando por favor anótenlo ahí significa tener credibilidad en otras palabras ser creíbles en palabras en hechos en conductas y justamente ahí está el desafío porque a veces no somos muy creíbles por ejemplo ¿cuántos le creen a Dios? es fácil creerle a Dios ¿por qué? porque Dios no cambia Dios es inmutable porque es fácil creerle a Dios porque la Biblia dice en números que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que Él dice Él lo hace y Él lo cumple por eso es fácil creerle a Dios ¿cuántos le creen a Dios? sí Él es confiable Él es veraz Él es inmutable Él es todopoderoso pero la siguiente pregunta sería ¿cuántos varones casados le creen a su esposa? no tienen que decir nada ¿cuántos varones? ¿por qué digo esto? porque si los hay hay varones que no confían en su esposa error por cierto que es un error sí entonces ¿cuántos varones confían por ejemplo o le creen a sus hijos o mujeres ¿cuántas mujeres le creen a sus hijos? apenas estamos empezando con la primera traducción de la palabra fiel que significa credibilidad ser creíbles entonces ¿qué tan creíbles somos como cristianos? porque podemos decir yo tengo mis dudas acerca de creerle a mis hijos pues tus dudas vendrán por alguna razón ¿verdad? puede ser porque tus hijos no son cristianos y no conocen la palabra del Señor o porque andan en el mundo que se yo por muchas razones pero les pregunto a los padres de familia ¿cuántos le creen a sus hijos? porque a veces nuestros hijos no son muy no tienen mucha credibilidad voy un poquito más allá ¿cuánto tú como cristiano tú y yo que estamos aquí en esta congregación o en cualquier otra congregación ¿crees y confías en los hermanos que tenemos a nuestro alrededor? ¿cuánto? porque a veces inclusive esto se da también esto se da entre los hermanos de la iglesia que luego de repente inclusive surgen ahí las surgen ahí las no muy buenas recomendaciones o las advertencias y dicen cuidado con aquel hermano porque no es muy creíble ¿sí? ¿se fijan como como los temas de la vida cristiana son muy prácticos son muy simples de entender ¿sí? de eso se trata la vida cristiana entonces ser fieles a Dios ya dijimos yo yo puedo creer en Dios por todo lo que Él es por lo que ha hecho y lo que ha dicho y todo lo que Él es y todo lo que Él ha dicho y todo lo que Él ha hecho es de confiar es de fiar porque así es Dios Dios no cambia aunque nosotros somos infieles Él permanece fiel ¿cuántos dicen amén? así es Dios entonces fiel significa ser creíbles o tener credibilidad entonces hasta aquí si tú si tú te haces si tú te evalúas de manera personal ¿qué calificación te podrías dar del 1 al 10 en cuanto a tu credibilidad para con los demás? cada quien resuelve fiel significa tener credibilidad incluso debo decirles algunos padres de familia porque luego uno platica con sus hijos con los jóvenes o con las señoritas y luego dicen ¿sabe qué pastor? no se crea de mi papá o no se crea de mi mamá aquí en la iglesia es uno pero ahí en la casa es otro santo si entonces se fijan el desafío que tenemos como padres de familia y como cristianos inclusive en la consejería matrimonial también se suele dar esto pastor no se crea de mi esposo o pastor no se crea de mi esposa porque usted la ve aquí aquí todos nos vemos bien nos vemos bien cristianos pero que allá en tu casa en tu trabajo donde 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 nos desarrollamos todos los días tenemos credibilidad la gente cree en nosotros si o no cada quien lo resuelve la pregunta otra palabra o otra traducción del del término fiel que es muy parecida a la anterior ser fiel significa uno entonces tener credibilidad dos ser una persona digna de confianza que implica ser fiable ser constante ser fiable constante porque cumple las promesas que siempre mantiene la palabra eso es un hombre o una mujer fiel que siempre mantiene su palabra y cuántas ocasiones hemos tenido experiencias donde quizá algún hermano algún compañero de trabajo te dice hermano traigo una necesidad muy apremiante préstame 500 dólares y te los pago la próxima semana y pasaron el problema es que no le dijo cuál semana y ya pasaron no le dijo si fue la semana santa o la semana de pasco y pasaron pasaron los años y pasaron los meses y no pagan a veces no sostenemos nuestra palabra por eso no somos dignos de confianza de tal forma que cuando se te presenta otra oportunidad y quieres ir con el hermano a volverle a pedir dinero prestado te va a decir es que no eres confiable no eres de fiar hermano discúlpame se da eso entre los cristianos si o no si tristemente pero no es esa la actitud que debemos de tener por eso el tema necesitamos ser fieles a Dios pero también necesitamos ser fieles unos a los otros también la palabra fiel escuchen esto habla de expresar un carácter y aquí estamos yendo cada vez más al carácter el carácter tiene que ver con lo que somos aquí adentro la personalidad porque frente a nosotros nosotros podemos tener una expresión muy confiable podemos ser creíbles pero lo que realmente hay aquí en el corazón es lo que realmente cada uno de nosotros somos y eso tiene que ver con el carácter entonces la palabra fiel significa carácter fidedigno veraz leal fiel ser alguien confiable habla de una persona que está apegada a la verdad a la verdad de Dios pero a las verdades también como cristianos estoy apegado a la verdad tengo que decir la verdad escuchen en la vida cristiana no hay mentiritas piadosas verdad que no 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 hay mentiras piadosas la mentira es mentira el pecado es pecado como sea que te lo quieran pintar por ahí así que alguien entonces ya con estas pocas traducciones que yo acabo de dar acerca de lo que significa la palabra fiel quizá alguno pudiera decir pues con ese tan elevado estándar de vida quien podrá ser fiel quien podrá ser fiel digan yo pues digan que yo aunque sea por fe digan yo si se puede ser fiel la biblia la biblia nos muestra muchos ejemplos de personas personajes siervos de Dios como usted y como yo de carne y hueso con con necesidades con aflicciones personas que fueron fieles a Dios por ejemplo la biblia narra en números 12 cuando Arón y María hermanos de Moisés murmuraron contra su propio hermano oiga que la gente del mundo murmure de nosotros se entiende pero hasta nuestros propios hermanos eso es difícil pero pero será entonces Arón y María y déjeme decirle que Arón tenía dentro del ámbito eclesiástico si podemos llamarlo así o del reino de Dios Arón había sido llamado para ser un sacerdote y María era considerada profetiza un sacerdote y un profeta bueno ese sacerdote y ese profeta murmuraron contra Moisés contra el siervo de Dios leo la escritura números 12 6 y les dijo Dios entonces Dios los confronta porque cuantos saben que no hay nada oculto que Dios no conozca Dios conoce todo y Dios lo escucha todo todo lo que hablamos donde quiera que estamos a Dios no podemos esconderle absolutamente nada y Dios oye todo porque Él es omnipresente está en todo lugar entonces cuando María y Arón empezaron a murmurar contra su hermano Moisés dice la Biblia que Dios lo escuchó cuidado hermanos porque Dios escucha todo versículo números 12 6 dice el Señor oíd ahora mis palabras a Arón y María yo me imagino que los puso ahí en en el banquillo y les dijo ahora me van a escuchar escuchen mis palabras cuando hay entre ustedes profeta de Jehová a esos profetas o al pueblo de Israel yo le apareceré en una visión en sueños hablaré con él con ese profeta pero no así con mi siervo Moisés en otras palabras cuando Dios quería hablarle al pueblo de Israel le venía la manifestación al profeta a través de visiones o a través dice ahí de una visión o a través de un sueño y Dios le decía al profeta a través de ese sueño ve y háblale al pueblo de Israel de esta manera de esta otra manera a través de una visión o de un sueño pero con Moisés no era igual dice versículo 7 no hablaré así con mi siervo Moisés porque Moisés es fiel en toda mi casa se puede ser fiel si o no Moisés tenía errores como usted y como yo si pero si se puede ser fiel y dice entonces ahí que Dios le dijo Moisés que es fiel en toda mi casa versículo 8 dice cara a cara hablaré con él cara a cara ahora aquí hay que hacer una aclaración esta frase cara a cara hablaré con él no es literal porque dice la Biblia en Juan 1 18 que a Dios nadie le ha visto jamás imagínese como Dios no tiene nada que ver con el pecado y nosotros todavía vivimos en esta naturaleza aunque ya hemos sido redimidos pero no hemos sido glorificados todavía en otras palabras todavía hay el pecado residual en nosotros imagínese cara a cara con Dios no quedaríamos fulminados ahí es una mera expresión solamente más bien lo que quiere decir la frase es que a Moisés le fue dado el privilegio de tener encuentros muy profundos con Dios muy explícitos tener encuentros con Dios de manera muy íntima entre Dios y Moisés nada más que solamente yo no se los puedo explicar porque además la Biblia no lo explica con lujo de detalle lo único que se menciona es que Moisés tenía encuentros con Dios de una manera más íntima como los encuentros que usted y yo podemos tener con Dios cuando nos conectamos con Él si te conectas con Él porque cuando alguien no se conecta con el Señor a través de la oración a través de la meditación de la palabra de Dios escuchen nos empezamos a desbalancear nos empezamos a desalinear y entonces empezamos a justificar nuestras acciones y nuestros pensamientos ahí la llevo no es para tanto no si yo les decía el día de ayer a los varones y ya lo he dicho en otras ocasiones aquí el camino para los cristianos de este tiempo y de los próximos tiempos meses años que vienen que están por suceder cada vez se nos está haciendo más angosto el camino para los cristianos porque porque se están se están se están autorizando leyes que van en contra del diseño de Dios y que vamos a hacer que vamos a hacer nos vamos a hacer del lado del lado de porque también por otro lado está la enseñanza ahorita lo vamos a ver más adelante si alcanzamos a hacerlo la Biblia Pablo habla en Romanos 13 de someternos a las autoridades civiles a las autoridades a las leyes civiles porque el que no se somete a las leyes civiles a lo establecido por Dios se opone verdad entonces cada vez se nos está haciendo más angostito el camino a los cristianos estamos siendo instruidos por por personas por políticos anticristianos inclusive entonces la pregunta es que vamos a hacer nos vamos a mantener en la línea en el eje de la palabra o te vas a empezar a ser del lado porque si no entonces tu vida cristiana se te va a ir del lado se te va a ir del lado te vas a empezar a desbalancear no hermanos hay que ser fieles hasta la muerte ¿cuántos dicen amén? no todos entonces dice ahí la escritura cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras y verá ahí está miren verá la apariencia de Jehová la apariencia no es lo mismo decir verá claramente a Jehová solamente una apariencia y entonces los reprende Dios a Aronia María les dice ¿por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? a veces la falta del temor a Dios nos lleva a murmurar de los hermanos de la congregación no se diga del pastor o de quien sea cuidado hermanos Dios lo escucha todo el mismo Moisés escribió al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 anoten ahí la escritura Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 empieza con una una palabra una palabra muy clara conoce conocer el conocer implica tener en la mente información el conocer implica saber el conocer implica entender para no ignorar o para no ser ignorantes y desconocer los asuntos que tienen que ver con Dios y con la vida cristiana entonces dice dice Moisés al pueblo de Israel conoce es decir mantén en tu mente pueblo de Dios y entiende y no ignores pues que Jehová tu Dios es Dios y es Dios fiel yo pensé que se iban a llenar de gozo y decir gloria a Dios miren miren lo que dice lo que dice Moisés al pueblo de Israel conoce no ignores que Jehová tu Dios es mi Dios oiga el creador de todo el mundo de todo el universo todo lo que hay en este mundo él es mi Dios y luego dice y él es Dios el que está por encima de todos los dioses que este mundo se ha creado él es el único Dios verdadero y resulta que ese Dios que es el único Dios verdadero es Dios fiel no cambia puedes darle un aplauso de alabanza a él él es Dios fiel es un Dios fiel es confiable es creíble es digno de confianza por eso hay que depositar nuestra confianza en él y no en el hombre la Biblia dice en Jeremías maldito el hombre que confía en el hombre pero bienaventurado el hombre y la mujer que ponen y depositan su confianza en el Señor que de complicado hay en esos textos que acabo de mencionar hay algo complicado nada tan claro como el agua entonces dice conoce pueblo que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel y escuchen lo que dice a continuación que guarda el pacto que es un pacto es un convenio es un arreglo que no se viola él guarda el pacto él cumple el pacto él guarda el pacto en un matrimonio cuando un matrimonio llega al altar porque quiere contraer o quiere venir y hacer un pacto delante de Dios el matrimonio las bases del matrimonio se rigen por medio de un pacto de amor y el matrimonio debe de estar sustentado en ese pacto en que debe de estar sustentado en un pacto en una en un compromiso en una ligadura en una alianza el marido y la mujer estamos unidos en una unión de pacto en una alianza de pacto y esa alianza de pacto está sustentada en el amor pero el pacto que permanece y perdura hasta que la muerte nos separa o mejor dicho el matrimonio está sustentado en ese pacto y no en el mero amor porque cuantos matrimonios a veces luego dicen es que el amor ya se acabó pero cuando el matrimonio está bien sustentado en el pacto en un pacto con Dios y en un pacto con la esposa ese matrimonio permanece hasta que la muerte lo separa pero sigue estando presente el amor pero hay ocasiones en que el amor el amor falla el amor el amor es muy muy variable por eso tantos matrimonios están divorciando pero con Dios no es así porque Dios guarda el pacto y luego dice y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones que bendición entonces la pregunta es se puede ser fiel a Dios teniendo credibilidad en palabras en hechos en conducta si o no como que no están muy convencidos se puede ser fiel a Dios tener credibilidad en palabras que todo lo que dices es la verdad en hechos que todo lo que haces es verdadero que no andamos escondiendo nada que nuestras conductas son conductas que son confiables se puede ser fiel a Dios si o no si, si se puede ya lo vimos ahí lo vimos con Moisés y lo vimos como el mismo Moisés enseña al pueblo otro ejemplo de fidelidad a Dios lo vemos en el sacerdote Samuel en 1 Samuel capítulo 3 versículo 19 dice la escritura de este sacerdote Samuel 1 Samuel 3 19 dice y Samuel creció y Jehová estaba con él hermanos que en la medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios porque estamos en el eje de Dios en el eje de la palabra de Dios en la medida que vamos conociendo cada vez más a Dios vayamos creciendo que tenemos que ir haciendo tenemos que ir creciendo tenemos que ir siempre hacia adelante dice y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció miren lo que dice conoció que Samuel era fiel profeta de Dios un fiel profeta de Dios quien es un profeta un profeta es aquel que habla los mensajes de Dios no es aquel que dice así te dice el Señor te voy a ser millonaria en un mes en un año vas a ser millonario y empiezan a sacar a decir así dice el Señor cuando Dios no ha dicho nada escuchen esto mis hermanos cuando tú escuches una profecía por ahí porque hay quien la Biblia habla acerca del don de la profecía cuando alguien viene y te da una palabra profética escuchen esa palabra profética debe de edificar debe de consolar pero también debe de exhortar edificación consolación y exhortación para eso fue dado ese don el don de la profecía para consolación para exhortación y para edificación si esa profecía no contiene estos tres elementos fundamentales prende prende las antenitas cuidado cuidado porque es un profeta completamente desalineado necesita una alineación y un balanceo riguroso y estricto entonces dice ahí todo Israel conoció que Samuel era profeta de Dios ahora debido a que la fidelidad nos muestra un estándar muy elevado de vida o ser fiel a Dios demuestra un estado muy elevado de vida cristiana bueno por esa razón algunos y gracias a Dios no son todos algunos han perdido esta cualidad de ser fieles a Dios esta virtud esta cualidad poco a poco la han ido perdiendo porque dicen no pues con ese estándar tan elevado de vida cristiana de ser fiel a Dios no pues nadie puede ser fiel a Dios por eso yo quise demostrarles con la Biblia que si se puede ser fiel a Dios si se puede si se puede pero algunos dicen no no se puede por lo tanto esa cualidad y esa virtud la han ido perdiendo poco a poco porque digo esto porque ya lo mencioné la fidelidad también debemos entenderla como lealtad la lealtad también se ha ido perdiendo entre los llamados cristianos mire lo que significa la palabra lealtad es muy similar a la fidelidad o al ser fiel lealtad significa o habla de una persona que tiene calidad de ser un hombre o una mujer leal sincero responsable y digno de confianza se puede ser fiel y leal si o no si si se puede por lo tanto cuando se habla de alguien que es leal nos referimos a aquella persona que guarda la lealtad que cuida la lealtad que protege la lealtad y la fidelidad que le corresponde pero hay una definición que es sencilla pero a la vez es profunda hay una definición de la palabra lealtad que dice o habla de una leal es una persona que es incapaz de traicionar se puede vivir siendo fiel y leal si o no incapaces de traicionar a alguien de traicionar a la esposa de traicionar a los hijos de traicionar al hermano al compañero de trabajo se puede vivir si o no si si se puede si se puede porque porque es un hombre leal incapaz de traicionar porque siempre está dispuesto a obrar conforme a lo que dice Dios a la verdad de Dios debemos estar dispuestos a obrar que nuestra conducta sea conducta sincera y que sea responsable David escribió en el salmo 101 ya lo leímos la semana pasada pero lo repito salmo 101 versículo 6 dice David mis ojos pondré en los fieles de la tierra en los que son en los que tienen credibilidad en los que son dignos de confianza en los que son de fiar en los que son fidedignos dice mis ojos pondré en los fieles de la tierra y luego dice David está hablando de parte de Dios voy a poner mis ojos en los fieles de la tierra para que para que estén conmigo Dios quiere hombres y mujeres Dios quiere hijos que sean leales que seamos fieles a él para estar con él porque a los infieles Dios los resiste y a los soberbios también es más a los infieles ni el diablo los quiere por infieles precisamente verdad también el diablo quiere personas fieles que estén ahí listos atendiendo a sus instrucciones bueno como ya no somos de este mundo estamos en este mundo pero ya no nos gobierna satanás como lo hacía antes ahora quien nos gobierna es el señor por su espíritu santo él está buscando hombres y mujeres que sean fieles a él para que estén con él y luego dice el que ande en el camino de la perfección que se traduce el que ande en el camino de la sinceridad de la integridad este me servirá este me servirá versículo 7 no habitará dentro de mi casa el que hace fraude que significa el tramposo el falso el deshonrado o el que deshonra no habitará en la casa bueno a veces no se no se puede evitar el hecho de que se meta alguien que ni siquiera cristiano es y por y por ese hecho de que ni cristiano es pues que se puede esperar de alguien que no es cristiano pues que sea mentiroso que sea adultero que sea ladrón que sea fraudulento verdad ahora miren como en el núcleo de servidores o en el equipo de servidores que tuvo Jesús por ahí andaba un hombre tramposo fraudulento como se llamaba traicionero se llamaba Judas entonces no habitará dentro de mi casa el que hace fraude el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos pregunta hacia quien primero tenemos que ser fieles hacia Dios y si somos fieles a Dios pues entonces no va a haber mucho problema en ser fieles unos con los otros verdad no hay mucho problema entonces se puede ser fiel si habla de ser fieles primero a Dios y luego al prójimo y cuando hablamos de prójimo no preguntes y quien es mi prójimo bueno tu prójimo es tu esposa que tienes allá a tu lado y tus hijos que tenemos que hacer con la esposa con los hijos y con los hermanos ser fieles fieles a él a ellos en el trabajo y fieles en todo lo que decimos ir avanzando un poquito más más rápido todos conocemos la parábola de los talentos que se narra en Mateo 25 14 ahí hay tres siervos que les fueron entregados bienes que la biblia los menciona como talentos que no son habilidades los talentos era una medida de peso era una suma de dinero que el amo le entregó a cada uno de sus siervos o a tres de sus siervos de acuerdo a la capacidad que cada uno de ellos tenía para administrar no se los regaló le dijo a uno a ti te voy a dar cinco talentos o esta suma de dinero a ti te voy a dar dos y a ti te voy a dar uno el amo ahí en esta parábola está representando a Jesús y los servidores o los siervos nos están representando a nosotros los creyentes entonces podemos concluir que todo proviene de Dios estamos de acuerdo de él viene todo él pone todo en nuestras manos para que nosotros lo administremos pero escuchen esto él un día va a venir y nos va a pedir cuentas tenemos que rendirle cuentas a él porque porque él es el propietario de todo él es el propietario de todo la biblia dice en santiago 1 17 toda buena dádiva y todo don perfecto de donde descienden de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación entonces se cree en la parábola de los talentos que cada talento los que han investigado esto llegaron a la conclusión que cada uno de esos talentos o esa suma de por talento entonces al primero le fueron dados cinco talentos lo cual significa el amo le entregó 8125 dólares al otro le entregó dos talentos que equivalía a 3250 dólares y al otro un talento de 1625 ya dijimos de acuerdo a su capacidad sin embargo lo que destaca ahí la parábola no es no es que el que tenía cinco y el que tenía dos los multiplicaron lo que destaca en la parábola es la fidelidad de ese que le dieron cinco o le entregaron cinco y le entregaron dos para administrar lo que era del amo eso es lo que se destaca al que le entregó cinco el amo le dice bien buen siervo y fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor lo mismo le dijo al que le dio dos esa fue su recompensa y lo que se estaba recompensando era que díganlo la fidelidad para administrar para administrar sin sin embargo con el que le entregó uno al que le entregó uno el señor le dijo el amo le dijo siervo inútil o siervo malo y negligente yo te di un talento y tú no supiste administrarlo entonces la pregunta para nosotros es cuando dios venga a pedirnos cuentas de lo que el puso en nuestra mano sea dones talentos capacidades dinero tiempo dones dones que cuentas le vamos a dar a el esa es la pregunta a eso nos lleva esta parábola porque un día sin duda cada uno de nosotros vamos a ser llamados a rendirle cuentas a Dios ahora teniendo en mente entonces nuestro deber de ser fieles a Dios en todo debo decirles también que hay un camino que los creyentes debemos transitar que es el camino de dar para el señor como un camino más excelente ahí está el título de hecho así se llama el mensaje dar para el señor un camino más excelente que es el dar para el señor díganlo un camino más excelente sin embargo a veces nos hemos encontrado con personas o cristianos que han rehusado transitar por este camino y se han vuelto escépticos porque transitar por este camino los ha llevado a tener experiencias desagradables los han defraudado los han manipulado y y y entonces se hacen escépticos y dicen ah ya ya van a hablar de dinero pregunta la biblia habla de dinero si si habla de dinero jesús habló de dinero si habló de dinero él tenía un tenía un tesorero como se llamaba el tesorero ya lo dijimos judas pero ese tesorero le sacaba no era fiel con lo que le había puesto se le había puesto en la mano porque sacaba lo que lo que no le correspondía entonces lo que ha sucedido con algunos cristianos que han sido defraudados manipulados y todo lo demás es que nos hemos alejado de una verdad de la cual David habló teniendo mucha convicción de esta verdad cuando él dijo señor todo es tuyo y de lo recibido de tu mano que te damos cuánto es de Dios todo sin embargo hay quienes dicen no esto que traigo aquí en mi cartera es mío yo me lo gané con el sudor de mi frente bueno si es cierto tiene su grado de verdad pero la pregunta es quien nos da la salud para trabajar quien nos da la sabiduría para desarrollar el oficio o el trabajo que desarrollas quien Dios mira bien simple si el día de mañana tú puedes decir yo me voy a ir a trabajar entro a las cuatro a las cinco de la mañana a las ocho de la mañana pero y que si no amaneces él nos da la vida él nos da la vida y él nos quita la vida todo es por gracia todo es por su gracia nos da los dones nos da los talentos nos da las capacidades para desarrollarla pero al final de cuentas todo es de Dios y esta convicción la tenía David por eso es que cuando cuando Dios le mandó construir el el templo para donde descendería la presencia del Señor David dijo de lo que tengo en mi tesoro particular he apartado oro para las cosas de oro plata para las cosas de plata y todo esto lo he guardado por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos que significa esto que los hijos de Dios tenemos la responsabilidad de tenemos la responsabilidad de reconocer que somos solamente administradores de lo que Dios pone en nuestra mano si o no la naturaleza de Dios es dar Dios nos dio la vida física y luego nos dio la vida espiritual porque nos dio a su hijo pero Dios nos da de su amor también cada día nos da de su misericordia cada día nos da salud y nos da fuerza para trabajar porque no darle al señor de nuestro tiempo porque no darle al señor de nuestra fuerza porque no darle al señor de las cosas que él puso en nuestra mano para que las administremos dice Pablo en primera de corintios hablando de los corintios que estaba tratando Pablo de balancearlos de alinearlos porque porque la vida cristiana se les estaba yendo capítulo 4 versículo 2 de la primera carta él les dijo ahora bien se requiere es necesario que los administradores cada uno sea hallado que fiel que dijimos que significa fiel tener credibilidad ser dignos de confianza escucha este pensamiento que Dios puso en mi corazón estudiando todo esto a la generosidad siempre le seguirá la bendición de Dios cuantos quieren esa bendición de Dios y no me estoy refiriendo solamente a en términos económicos en términos de dinero no cuando somos generosos con nuestro tiempo también Dios nos bendice cuando somos generosos en otra área también Dios nos bendice cuando somos generosos siempre siempre tú podrás esperar la bendición de Dios pero está el otro lado de la moneda cuando somos tacaños ten por seguro que la pobreza también te seguirá si eso es una verdad Salomón escribió en proverbios 11 24 hay quien le voy a leer en la versión palabra de Dios para todos proverbios 11 24 dice hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan cuantos quieren eso porque a veces acuérdense que todas las promesas de Dios la mayoría de las promesas de Dios siempre tienen condiciones son condicionales a veces decimos yo quiero recibir de manera generosa si pues hay que dar también de manera generosa pero hay quienes son tacaños dice el otro lado y terminan en pobreza el generoso versículo 15 proverbios 11 25 dice el generoso prosperará el que ayuda será ayudado se acuerdan cuál era el estilo de vida de los primeros cristianos por allá en el libro de los hechos en el segundo capítulo segundo y tercer capítulo y el cuarto capítulo dice la biblia en el libro de los hechos principalmente en el capítulo 2 y el cuarto dice que los que tenían ayudaban a los que no tenían y lo hacían de manera generosa y no esperando nada quien tenía necesidad porque cuando se veía la necesidad decían yo tengo voy a ayudar al que no tiene esa es la vida de los cristianos mis hermanos así debemos de vivir los cristianos de hoy en día y de todos los tiempos por eso es que necesitamos ser fieles a Dios y es justamente ahí donde está el reto es ahí donde está el desafío porque a veces nos gusta ser fieles solamente con Dios pero no con los hermanos voy a tratar de adelantarme un poquito más para terminar una ocasión aquellos hombres con los que siempre Jesús batalló que eran los escribas y los fariseos porque eran legalistas a pesar de que eran estrictos cumplidores de la ley se olvidaban de la vida en el espíritu y ellos decían no la ley dice esto por eso fue que una ocasión llevaron aquella mujer diciéndole a Jesús la ley dice esto y Jesús fue más allá incluso en el sermón del monte Jesús habla del adulterio y dice ustedes han oído en la ley que el adulterio es pecado pero yo les digo cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya cometió adulterio y así hace una serie de comparaciones entre lo que decía la ley y la vida cristiana bueno estos fariseos que eran legalistas no solamente eran legalistas también eran hipócritas y eran fraudulentos y eran tramposos y ellos buscaban la mejor oportunidad para hacer caer a Jesús en una trampa y ellos creyeron en este episodio que voy a comentar a continuación creyeron haber encontrado esa oportunidad para cuestionar al maestro y le dijeron vamos a ir a Mateo capítulo 22 Mateo capítulo 22 versículo 15 dice entonces se fueron los fariseos y consultaron como sorprenderle en alguna palabra esta unidad que hicieron se juntaron o se confabularon los fariseos con los herodianos los herodianos eran los seguidores de Herodes y Herodes fue aquel que quiso matar a Jesús cuando era recién nacido entonces se confabulan los fariseos con los herodianos y llegan a la conclusión de buscar algunas palabras para sorprender a Jesús y luego versículo 16 dice le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo maestro sabemos que eres amante de la verdad Jesús era amante de la verdad si o no si hasta ahí vamos bien y luego sigue diciendo y enseñas con verdad el camino de Dios enseñaba el camino de Dios Jesús si si ahí vamos bien y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres o sea Jesús era recto en todo lo que decía y en todo lo que enseñaba como nosotros debemos de serlo si somos seguidores de Cristo verdad versículo 17 dice dinos pues que te parece es lícito dar tributo a César si o no ahora cabe aclarar aquí que ese tributo al que se está refiriendo aquí los fariseos era un impuesto era un impuesto que se les exigía a judíos y a no judíos que equivalía a un día de salario yo ayer le preguntaba a uno de los hermanos cuánto ganabas cuánto ganas en un día 250 dólares tú cuánto ganas Adán cuánto 180 te ganó allá el hermano bueno imagínense ustedes imagínense ustedes que tú no quieres dar es un día de trabajo a quién le gustaría que le quitaran arbitrariamente un día de su salario a nadie nos gusta bueno eso era lo que estaba haciendo el gobierno de Roma de manera arbitraria les estaban quitando un día de su salario a través de este tributo o de este impuesto entonces pues obviamente había una controversia ahí entre los fariseos entre los judíos entre los herodianos y van con Jesús y le preguntan a ver Señor tú que eres veraz dinos es lícito se vale pagar ese tributo que es arbitrario y que es injusto y entonces el versículo 18 dice Jesús conociendo la malicia o sea la pregunta llevaba su su jiribilla ¿verdad? llevaba su intención y era una intención no era una buena intención era una intención maligna Jesús conociendo la malicia de ellos les dijo ¿por qué me tientan hipócritas? ya de entrada ahí se sorprendieron bueno porque Jesús pudo entender como Él lo sabe todo Él pudo entender que si su respuesta era si les decía que no entonces los herodianos lo podían acusar de traicionero al gobierno de Roma pero si respondía que sí entonces los fariseos lo acusarían de deslealtad hacia la nación judía y perdería su credibilidad entonces lo pusieron así como entre la espada y la pared entonces como Jesús trata los asuntos de una manera muy simple muy sencilla pero a la vez muy profunda Él les dijo a ver a ver tráiganme la moneda mostradme la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario entonces les dijo ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ahora con esta respuesta que Jesús le dio aquí les va a dar a continuación no solamente para ellos sino para todos los creyentes un principio general acerca de cómo debemos actuar y cómo debemos responder hacia los deberes de la vida civil ¿de quién es la inscripción? y ya respondieron de César en otras palabras los cristianos de aquel tiempo y los cristianos de ahora debemos someternos a las leyes civiles a las leyes de este mundo sí o no debemos de someternos a ella sí o no porque hay quienes dicen ah no yo no me voy a someter a las leyes civiles me voy a someter a Dios Dios es mi gobierno Dios es mi mayor autoridad sí pero también hay autoridades terrenales a las cuales también tenemos que someternos Romanos capítulo 13 a Dios primero y después a las autoridades puestas por Dios ese es el principio estamos de acuerdo entonces le dijeron es de César señor y Jesús responde denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios no hay nada complicado en eso verdad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios así que podemos concluir que el principio es le debemos dar a Dios todo lo que a él le corresponde así como al César estamos claros en eso pero pero si las leyes del César aquí hay un balance aquí hay una instrucción que nos va a hacer entrar en un balance si las leyes del César se oponen a la ley de Dios que tenemos que hacer obedecer las leyes u obedecer a Dios porque Dios está por encima de las leyes civiles por ejemplo si alguien hay una ley que ahorita autoriza a las mujeres su derecho al aborto si y eso ya es ley aquí en California y en algunos otros estados entonces la pregunta es te debes de someter a esa ley si o no no porque la ley la ley de Dios está por encima de en este caso esa ley terrenal ahí hay un balance pero la siguiente pregunta sería debemos pagar nuestros impuestos si o no si porque no están agrediendo las leyes de Dios cuando hay una ley que está agrediendo la ley de Dios como es la ley a la vida nosotros estamos en pro de la vida no estamos en pro de la muerte ni de algunas otras filosofías e ideologías que este mundo y estos políticos están tratando de imponernos entonces debemos obedecer al César dándole al César lo que es del César siempre y cuando no transgredan las leyes de Dios y a Dios lo que es de Dios ese es el balance porque ya lo dijo Pablo sometanse a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios la lealtad entonces a Dios no implica lealtad a las leyes de cualquier nación pero Dios siempre tendrá la prioridad ese debe de ser nuestro principio dice la Biblia en Hechos 4 19 Pedro dijo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres ya hice el balance así que concluimos dar para el Señor es transitar por un camino más excelente Jesús dijo repito el texto denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y Pablo alineando a los corintios que se estaban desviando Pablo les enseñó acerca de la actitud con la que debemos dar para el Señor como debe de ser la actitud con la cual los cristianos debemos darle al Señor lo que al Señor le corresponde con con cosas aquí en nuestro corazón no 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 Pablo dijo en segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6 esto digo esto digo pues a ustedes corintios el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará aquí está el principio el principio de la siembra y la cosecha verdad pero aquí está la actitud versículo 7 por lo tanto cada uno dé como se propone en el corazón no hay que hacerlo con tristeza tampoco por necesidad mucho menos por manipulación yo no estoy tratando de manipularles simplemente estoy tratando de enseñarles el punto balanceado acerca de cómo debemos dar para el Señor porque luego de pronto nos desbalanceamos y necesitamos ser alineados la actitud con la que debemos dar para el Señor es no con tristeza no por necesidad sino lo que Dios ha propuesto en nuestro corazón porque Dios ama al dador alegre ¿entendió el mensaje? ¿si quedó claro? bueno pues ahora vamos a darle una respuesta al Señor ahora si vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas ¿verdad hermano? ¿están listos? ahora usted ya sabe cuál es la actitud ya sabe cuál es el balance vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas pero délo conforme a lo que Dios ha propuesto en tu corazón yo tengo aquí mi ofrenda ¿si? y Dios ya ha propuesto en mi corazón lo que yo tengo que dar dale a Dios lo que es de Dios y al César págale sus impuestos aunque no nos guste hay que pagar impuestos ¿verdad? quiero invitarles que se pongan de pie y vamos a vengan aquí al frente los servidores por favor vengan aquí al frente todos los servidores los que van a recibir las ofrendas si me ayudan aquí si necesitan un sobre levanten su mano por favor manténgala así en alto para que le hagan llegar por ahí un sobre y usted pueda depositar lo que Dios ha propuesto en su corazón ahí en los recipientes si usted ya trae o algunos de ustedes ya lo hicieron a través de las diferentes maneras como entregamos pues bueno está bien ¿si? pero yo quería dejar claro que dar para el Señor es un camino por el cual todos los hijos de Dios también debemos de transitar siendo fieles a Dios ¿de acuerdo? ¿estamos listos? ponga ahí en su mano su ofrenda su diezmo y vamos a orar al Señor si quiere ponerlo aquí en su corazón dígale al Señor Señor gracias por la vida que tú me has dado la vida física la vida espiritual que tú me diste a través de haberme dado a tu hijo gracias porque me has dado una capacidad para desarrollar dones talentos un oficio gracias también porque me das un trabajo por medio del cual suples mis necesidades Señor las necesidades de mi casa las necesidades de mi familia pero también Señor gracias porque me das la oportunidad de poder entregarte a ti lo que es tuyo te regresamos a ti simplemente todo de lo que es tuyo porque David dijo todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos entendiendo que somos solamente administradores y administradores fieles de lo que tú has depositado en nuestra mano Señor te entregamos te entregamos a ti esta ofrenda Señor y la hacemos con un corazón agradecido profundamente agradecido contigo porque tú has sido fiel has sido bueno con nosotros Señor nunca nos has dejado Señor entendemos que este dinero que depositamos representa el esfuerzo de nuestro trabajo Señor y como representa el esfuerzo de nuestro trabajo nosotros nosotros como ministerio tenemos la responsabilidad de administrarlo fielmente no desperdiciarlo Señor pedimos que nos de sabiduría para administrar este dinero Señor que entra a tu casa venimos a entregártelo a ti como una ofrenda Señor una ofrenda que representa nuestra vida Señor y te la entregamos con gratitud de nuestro corazón recibe la multiplícala y que este dinero sirva para suplir cada necesidad que hay en este ministerio Señor y te pido Padre en el nombre de Jesús que cada uno de mis hermanos den con 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 una buena actitud del corazón Señor con una actitud agradecida que demos que seamos generosos inclusive porque así eres tú tú eres generoso con nosotros Señor en el nombre de Jesús bendice cada hogar bendice cada casa representada en este lugar Señor y que no falte nada que no falte tu provisión Señor y si si acaso alguno tiene necesidad Señor estaremos listos para ayudarnos mutuamente los unos con los otros recibe nuestras ofrendas recibe nuestros diezmos como una ofrenda grata en tu presencia en el nombre de Jesús Amén Amén quiero pedirles no se muevan salgan de sus lugares y depositan sus ofrendas aquí vengan aquí al frente depositen su ofrenda y si lo hacen con una sonrisa es mucho mejor porque Dios ama al dador alegre una vez que demos nuestras ofrendas quedamos despedidos que Dios les bendiga a todos gracias por escucharnos les invitamos a que visite nuestro sitio web acompáñenos en algunas de nuestras reuniones estamos en el 17244 Ramble Avenue esperamos haber sido un saludo de bendición para su vida esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana estamos comprometidos con la verdad un saludo de bendición y Gracias por ver el video Gracias por ver el video